... ¡Está bien! ¡Joder! ¡Está bien! 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 ¡Vamos! ¡Venga ahí! ¡Olé, ole, ole! Lo que pasa es por llevar a alguien maquinorra delante que te empuja ¡Ah! ¡Ay! Me la he cargado ¡Sí! Me está molando, ¿eh? Me está molando la marinería Precaución, amigo conductor ¡Qué guapo, tío, tío! Precaución, amigo conductor ¡Ay! La senda peligrosa ¡Esperad un poco a vuestros compañeros! ¡Espérale a vuestro compa! ¡Se le ha salido la cadena! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Que a vuestro compa se le ha salido la cadena! ¡Eh! ¡Que le esperéis un poco! ¡Ah, vale! Se ha grabado toda la bajada, ¿eh? ¡Ah, vale! ¡Sí! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío!